¡Jungla, amigos! ¿Cómo están? Yo aquí con mucho, muchísimo miedo. ¿Qué por qué tengo miedo? Pues fíjense que hoy el señor juez tiene dos invitados que están de miedo. ¡Sí! ¡De miedo! ¿Saben? Son dos animales que siempre aparecen en las leyendas. ¡Sí! ¡Leyendas! Esas historias de misterio y de miedo. ¡Ay! ¿Quién anda ahí? Jato, ¿por qué no enciendes las luces? El único animal aquí que tiene visión nocturna soy yo. ¡Y el único animal que tiene miedo aquí soy yo! ¡Mi juez emplumadillo! ¿De qué hablas? ¡Usted que recibe a los animales que dan mucho miedo! ¡De esos que salen a leyendas! ¿En las leyendas de Nuevo León? ¡No estoy jugando, señor juez! ¡No estoy jugando, Ato! ¡Leyendas de Nuevo León es un programa de misterio! ¡De esas cosas que le dan miedo a los seres humanos! ¡Ándale, señor juez! ¡Sí! ¡De esas cosas que te hacen correr! ¡Pero no entiendo! ¿Qué te da miedo? Nuestros invitados son dos animales que deben ser respetados y que tienen grandes aportaciones a la naturaleza. ¡Yo, por si acaso, no me voy a despegar de usted para que me defienda! ¿Qué te parece si, por si acaso, te vas a trabajar, tú lo que quieres es no hacer nada? Pues, ¿sabe qué hoy? ¡Sí me da mucho gusto que me mande a trabajar! ¡Porque no quiero estar con esos animales que dan mucho miedo! Mejor voy con los niños para preguntarles si a ellos también les da mucho miedo sus invitados. ¡Ato, deja de estar diciendo tonterías y ve a trabajar que ya van a llegar nuestros invitados! ¿Por qué los humanos le tienen miedo a los lobos y a los murciélagos? Porque los quieren morder. ¿Los quieren morder? Sí. ¿Y qué más? ¿Porque los rasguñan? ¿Lo rasguñan? Porque a los murciélagos les chupa la sangre y a los lobos se los van a comer. ¡Órale! ¿Porque nos pueden comer? ¿Comer? ¿Y qué más? ¿Matar? ¡Matar! ¡Ay, no! ¿Porque muerden y pueden volar? Porque muerden. ¿Y qué más? Y rasguñan. ¿Rasguñan? ¿Y cómo le hacen? ¡Aú! ¡Ay! ¡Sí, pareces una lobita! Porque chupan sangre y porque cuando los muerden, este, les da rabia. ¿Les da rabia? ¡Ay, pobrecitas de las personas! ¡Cuídense mucho! Amigos, bienvenidos a este su programa, Ju-ju-jungla, el juzgado más salvaje de la televisión. En donde los animales se expresan y ustedes conocen más sobre las especies. Hoy tenemos como invitados a dos animales que por siglos han causado miedo entre los seres humanos. ¡El lobo y el murciélago! ¡Pasen, pasen, pasen, pasen! ¡Bienvenidos a la Ju-ju-jungla! ¡Bienvenidos a la Ju-ju-jungla! ¡Bienvenidos a la Ju-ju-jungla! ¡Bienvenidos a la Ju-ju-jungla! Buenas tardes, señor juez. ¡Qué bueno que pudo recibirnos! Sí, porque nos dijeron que estábamos antes de la lechuza y el búho. Pero como son sus parientes, los pasó primero. ¡No! ¿Cómo crees? ¡Eso no es cierto! El changuato le dijo a todos que usted no nos quería recibir porque le dábamos miedo. Es verdad. A mí también me dijeron eso. Pero que aparte usted dio preferencia a sus primos. Vaya, esto ya parece un programa de chismes de artistas. Pero claro que no. Ustedes están en el turno que nuestro productor Chuy les dio desde un inicio. Aquí es un juzgado y somos muy respetuosos del orden. Pues eso espero. Eso espero porque el asunto que nos trajo hasta usted es muy delicado. Es verdad. Ya basta de decir que somos animales malíficos y que estamos cerca del mar. Calma, calma, calma. Ustedes se darán cuenta que luego de que los niños entiendan las bondades de su especie, los van a querer mucho. Y se eliminarán esas historias feas sobre ustedes. Pues la verdad se siente uno interesante con eso de que soy muy malo y terrorífico. Pero no nos gusta que nos vean con ese miedo en sus caras. Es que es triste que los niños griten y lloren por nuestras causas. Sí, sobre todo cuando dicen, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo y te va a comer. A mí no me gusta comer humanos. Saben muy feo. A mí me dicen que chupo la sangre de los humanos. Y eso también es mentira. Soy herbívoro. Es decir que me gustan las plantas. Bueno, bueno, pero murciélago. Hay unos primos suyos que sí beben sangre. Sí, pero es de animales. Bueno, ¿de qué lado está usted, señor juez? Usted disculpe. Lo que pasa es que en este juzgado somos muy honestos. Y no nos gusta engañar a los niños. Pues entre más los conozcan, más podrán ser aceptados por los humanos. Pero envía a nuestro jungla reportero a investigar por qué ustedes tienen tan mala fama entre los humanos. Adelante, Ato, con tu reporte. Adelante. ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Señor juez! ¡Jungla, amigos! Me di a la tarea de investigar por qué estas dos especies causan miedo entre los humanos. ¡Y esto fue lo que encontré! ¡Jungla, amigos! Lo primero es entender que el miedo es la alteración del ánimo. Es decir, estamos alegres o contentos y de pronto sentimos angustia. Y aunque ustedes no lo crean, esa angustia en las especies nos ayudan a reconocer el peligro. Así que es bueno sentir algo de miedo de vez en cuando, pues nuestro instinto nos avisa que puede existir peligro. Pero volviendo al asunto que nos pidió investigar el señor juez en Plumadillo, les diré que las películas del cine y los programas de televisión son las que ocasionan que ustedes tengan miedo. A estas especies como nuestros invitados. Al parecer, historias de hombres lobos y vampiros que chupan la sangre. Son historias que debemos tomar solo como simples historias sin importancia. Por ejemplo, la historia de un hombre lobo que se ubica en la mitología griega, que habla de que el rey Licaón era un rey muy salvaje y asesino de personas, que el padre de los dioses Zeus lo castigó convirtiendo en un lobo. Pero eso son solo historias que en tiempos muy remotos servían para explicar las cosas. Pero hoy, jungla amigos, tenemos mucha información que puede explicar mejor la existencia de tantas y tantas especies. Informó para Jujujungla, ¡Jato, el jungla reportero! ¡Qué interesante lo que nos comentó Ato! Y es verdad, jungla amigos. Por eso es importante informarse sobre las especies. Así es, señor juez. Imagínese que en lugar de miedo los hombres deberían sentir por nosotros agradecimiento. ¿Eso por qué, murciélago? Pues verá, a los hombres no les gustan los mosquitos, pues algunos les pican y les chupan la sangre. Yo soy capaz de comer mil mosquitos por hora. ¡Válgame! ¡Esos son muchos mosquitos! Eso es bueno, es bueno. Pero tú los asustas porque eres un ratón que... Oiga, oiga, lobo, espere su turno. Y eso que dice no es cierto. Gracias, señor juez. Es verdad. Yo soy el único mamífero que es capaz de volar. ¿Seguro? ¿Seguro que eres el único? Muy seguro. Mis patas traseras tienen una membrana de piel muy delgada que se extiende hasta los dedos de mis patas delanteras, lo que me permite planear y recorrer distancias largas hasta donde está mi comida. Entonces usted no vuela como las aves, ¿no tiene alas? No, a diferencia de los vuelos de ustedes las aves, el mío tiene un punto muy especial y único que ningún otro animal sería capaz de lograrlo. Ahora resulta, ahora resulta que eres sónico hasta en el vuelo. Claro, mi vuelo es relativamente lento. Consigo hacer maniobras en un espacio reducido y además soy muy rápido. Y este vuelo es debido a mi patagio. ¡Hungle, amigos! Patagio es el nombre que tiene esa membrana delgada que une las patas traseras del murciélago con sus patas delanteras. Patagio. Gracias, Ato. Tú siempre ayudando a que los niños entiendan las palabras que se dicen en este juzgado tan salvaje. Esta membrana me permite hacer giros en el aire gracias a que las falanges de mis dedos ubicados en las patas delanteras me permiten con solo moverlas cambiar mi rumbo. ¿Qué les parece, jungle, amigos? Y vemos un video en donde se puede apreciar el vuelo tan especial de los murciélagos. Y como son muy rápidos, es un video en cámara lenta. Adelante, producción, con el video. ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Uh, uh, 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 murciélago y usted pasa a otra cosa. Eso no está bien. Está bien, está bien. Una disculpa para usted, señor lobo. Bueno, ¿qué le cuentan a los niños sobre su especie? Ándele, ¿qué le cuesta? Lobo, estás perdiendo tiempo valioso. Tiene razón, tiene razón. Pues bien, jungla, amigos, yo soy el lobo y no soy el lobo feroz. Bueno, solo poquito. Y no me comía la abuela de capeusita. Y no puedo ser hombre y lobo al mismo tiempo. No, basta, basta. Eso ya habíamos dejado muy claro, que solo eran los mitos de los seres humanos. Pues sí, pues sí, pero a uno le da coraje y que le invenden tantas cosas. Tiene razón, pero ahora es el momento para que dé a conocer a su especie y que los niños ya no crean más en esas historias. Le prometo que ahora sí ya le entendí. ¡Lobo! Qué perro. Y dicen que el feroz soy yo. Bueno, los hombres me califican como un animal depredador. Y me encuentro en muchos ecosistemas del mundo. Soy un animal, un animalito, que tengo gran adaptación y vivo en bosques, montañas, tundras, taigas y praderas. Y aunque vivo en muchos ambientes, soy una especie en peligro o amenazada debido a la caza que practican los humanos. ¡Cálma, lobo! Así son los humanos. Pero los cunclamigos nos van a ayudar a que esta cacería termine. ¡Ya verás! Oiga, ¿y es verdad que es pariente de los perros? ¡Guau! Sí, señor juez. Pertenezco a la familia de los cánidos. ¿Qué? ¿Lo oyó? ¡Cánidos! Es decir, mamíferos carnívoros. A esta familia que pertenezco están incluidos los perros, los coyotes, los chacales y otras especies. ¿Para qué lo canso si mi familia es muy numerosa, señor juez? Y solo la familia lobo, la familia lobo tiene treinta y dos subespecies. ¡Vaya! Eso sí que es una familia numerosa. ¿Y por qué los humanos le tienen tanto miedo? Pues la mera, la mera verdad es pura mala fama, señor juez. Uno de los mitos es que soy peligroso, pero no es cierto. Es verdad que soy un depredador, pero soy también un animal muy tímido y desconfiado. Por lo que mejor huyo cuando el hombre está cerca y solo ataco si el hombre me amenaza. ¡Tus dientes dan mucho miedo! Es porque mis colmillos son largos colmillos que sobresalen cuando abro la boca. Y no es por presumir, pero mi mandíbula es muy poderosa ya que soy capaz de generar una presión de 184 kilogramos de fuerza por centímetro. ¡Eso quiere decir que sostienes muy fuerte tu comida! ¡Así es, murciélago! La mordida del hombre, la mordida del hombre solo ejerce una presión de 30 kilogramos de fuerza por centímetro. Es decir, yo muerdo unas seis veces más fuerte que ellos. Oiga, hablando de sus dientes de lobo. Ato, nuestro jungla reportero, salió a preguntar a los niños qué opinan de sus dientes. Adelante, Ato, con tu reporte. ¡Hola, Ato! Señor juez, antes de ver lo que los niños nos contestaron, tengo que decirle a todos los jungla amigos que la presión de la mordida de los animales es muy importante a la hora de alimentarse, ya que si tienen más poder para sostenir a su presa, es fácil conseguir alimento. Así que investigando, encontré que la mascota favorita de los humanos, es decir, el perro, tiene un poder en su mordida de hasta 252 kilogramos. La mordida de un cocodrilo ha sido medida por los humanos en hasta 964 kilogramos. Pero los expertos creen que el dinosaurio Tiranosaurus rex tenía un poder de mordida de 1500 kilogramos. Sin embargo, el campeón a la hora de las mordidas es el tiburón blanco, quien tiene un poder de mordida de casi 9000 kilogramos. ¡Eso sí es morder! Pero vamos a ver qué respondieron los niños sobre los dientes del lobo. ¿Por qué crees que los lobos tienen los dientes tan grandes, así como yo? ¿Para chuparles mejor a los humanos para comérselos mejor? ¿A los humanos para comérselos? ¡Ay no, qué miedo! Porque... comen mucho. Porque comen mucho. Y se les hacen los dientes muy grandes. ¡Órale! ¡Eso yo no lo sabía! Así son todos. ¿Así son todos los de su raza? Sí. ¡Órale! Porque ellos también son grandes. ¿Por qué ellos también son grandes? ¡Órale! Para morder. ¿Para morder? ¿Y qué más? Y... Y... Y morderte. ¿Y morderte? ¡Ay, qué miedo con los lobos! Para comerte mejor. ¡Ay no! ¡Ya me voy mejor! ¡Ay! Ya que hoy hemos aprendido mucho de dientes y mordidas. Pues... Pues gracias a ese poder de mordida, nosotros los lobos podemos cazar nuestra comida solitos. Y... Y por añadidura, después de comernos, lavamos los dientes tres veces al día, señor juez. Sin necesidad de la ayuda de la manada. Ahora entiendo por qué les llaman animales solitarios. Y gracias por esta parte de la educación de los dientes. Es muy bueno para los niños. ¡Aú! ¿Qué tiene el lobo? ¿Por qué se ríe? Es que me gusta lucir mi sonrisa, señor juez. ¡Ay, los dientes otos! Sí, claro. Podemos cazar. Podemos cazar solos. Pero en definitiva, en manada, lo hacemos mejor. Así que nos agrupamos en seis o doce integrantes para garantizar el éxito al momento de cazar, señor juez. ¡Ay, muy interesante! En este juzgado conocemos muchísimas cosas sobre las especies. Y eso me encanta. ¡Ju! ¡Ju! Pero ha llegado la hora de ir a una pausa. Y enseguida regresamos a esto que es la... ¡Ju! ¡Jungla! El juzgado más salvaje de la televisión. ¡Ju! ¡Ju! ¡Jungla!